La víctima se llama Liang Shizuan. Está su documentación y ropa ensangrentada. Jamás había visto algo así. Hay restos de personas dispersos por toda la provincia. ¿Y las escenas del crimen? Las víctimas llevaban patines de hielo. Es ella. Es la mujer de Liang Shizuan. Está vinculada a los tres asesinatos. Parece que les trae mala suerte. Es como estar con un muerto viviente. Deja de seguirme. Quise escapar. Pero no pude. ¿A dónde vais? Asesinaba a todos los hombres con los que estaba. ¡No quiero tus explicaciones! ¡Quiero ayudarte! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué has visto?